Sí. Señor, se vinieron, se vinieron, se vinieron. ¿En dónde? ¿En qué parte? Por... Ay, ni el estómago. ¡Obé! Seco. Pero por dentro tienes que verla real. A ver... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde abrieron? Yo ya te decía abrieron. A ver, sí. Va a tras ir. Buenísima. Buenísima. Uy, ¿qué es este profesional? ¡No hay aquí adentro! ¡Ey! ¡Pero, hue puta marica! Está re toco, güey. ¿Paso? ¿De dónde los mató? De arriba en... A la izquierda. Cuidado, cuidado. Cuartico, cuartico. ¡Tondo, tondo! ¡Eso! ¿Quién es caballera? ¡Uy! Muy pisado. Buenísima. Casi vuelo a Forbol. El que habla no es que se vea borracho. Porque hacia al lado de los Spiders. No, no lo vi, huevón. No lo vi, huevón. Está muy negro. ¡Casi lo! Buenísima. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Woo! ¡Qué equipo, muchachos! ¡Qué equipo, muchachos! ¡Qué equipo, gente! ¿Qué equipo, muchachos? Bueno... Han abierto, tíos. No abierto, no abierto. No abierto. ¡Uy, bobo, bobo! Esos Flies, ¿dónde los tiraron? Ahí se abrieron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pierdas la fuerza por la boca ¿Muerto? ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está arriba? ¡Ah, perro! ¡Amarilles! ¡Amarilles! ¡Cuidado! ¡Casi me... Casi me... ¡Cargando! ¡Niño, se lo pegué! ¡Es cierto! ¿Usted vio, pa? ¿Usted vio? En pin 2, pin 2 No, como no me muere, güey ¡Esa IQ está un pedo! ¡Listo, listo! ¡Calla los pedos! ¡Hash, por pin 2! No, tú sí hablo, tú sí hablo Ese 4 es lo más rico y lo escogió, güey ¡No! ¡Queda una, niña! ¡Eh! ¡No tenía nada! ¡Ahí está! ¡Sobreigado eso! ¡Re mal parida! ¡Se desconectó! ¡Eh! ¿Dónde me están disparando? ¡No, tú somes ya! ¿Dónde estás somes? ¡Voy a recargar! ¡Uh, pato! ¡El día del Capitán América! ¡Ay! ¡Yos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sorreí! ¡Esta asom es! ¡27 segundos! ¡Estoy recargando! ¡Faltan 15 segundos! Gracias a ti, Tejez ¿De qué? ¿O no? ¡No hay 10 segundos! 444 443 en el blanco solo se dice bingo venga es espectacular es espectacular es espectacular es la madre por donde va? esta abierto en esta madre de aqui esta abierto en esta madre ehh no se como se llama y en este padre también por fin 2 la pared de esa que siempre rompen ah en el bridge si listo ya muertas nadie me mata pero muertas ah hijo de la ay que susto por donde? de la nada salen ayuno ayuno justo en pin 3 ayuno en pin 3 buena buena lo tumbaste hay otro por aqui en pin 3 pin 3 la verdad que estaba del lado amigo pero no moria hijo de puta hay uno aqui hay uno en la y otro en B pin 3 el que esta en B pin 3 cual esta mas cerquita? el de A el de A pero el de A el de A pero el de A pero el de A muy bien eso ve se queda solo en el pin 3 esta detrás de un escudo esta detrás de un escudo esta detrás de un escudo ahi justo los aliados han sido eliminados ni pedo ni pedo vamos bien vamos bien ni pedo no marica era porque yo estaba mas tocado negro que un papi y usted para que se va a tocar si yo le digo que no haya gancho cuidado con lo real que huele esta por uuuh se murio el uuuh va a tirarme carita esta aperturado mi pecho tengo ese aparatico aqui no entiende tengo ese aparatico aqui yo le moviaste a una chimbada y de atrás salen de atrás salen no weeping nadie salio ok doc doc esta en A doc esta en A plantando hijo de puta cuidado cuidado cerdo uuuh ah esta en el carro esta en el carro esta en el carro ay negro ay que buenisima ay cerdo todos te vimos como le estabas apuntando a proposito a wifi casi le doy al wifi huevo le estaba buscando la cabeza a wifi todo el rato venga yo creo que le les tumbaron esos oídos huevo claro yo no escuchaba hablar de toda esta bala que le paso huevo casi no lo mata el cerdo casi mata al compañero yo estaba un poco asaroso cierto yo estaba un poco asustado no 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 te cagaste un poquito pero no pasa nada si si